Wilmar y Jalisco, gracias por esta presentación para mis amantes del arte, en verdad que es un lindísimo recuerdo. Wilmar, una reflexión de lo que nos ha mostrado el día de hoy. Cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti, nunca los maltrate y ámalos siempre, es lo más hermoso que puede haber en los animales. Gracias Wilmar por ese lindo mensaje. Y ya para finalizar, me encantaría que nos regalara un pedacito de una de sus canciones. ¿A qué hora cambiaste de estatus social? Que ya esta vergüenza te da a saludar. ¿A qué hora te hiciste mujer de la Jai? Que ya entre los pobres no quieres andar. Se llama ¿A qué hora cambiaste? de Wilmar Arisa del Señor de los Caballos y la pueden encontrar en YouTube o en todos los canales. Dios los bendiga, Wilmar Arisa del Señor de los Caballos. Una obra de arte nunca se termina, solo se abandona. ¡Mmm! ¡Gracias!